Todos hemos vivido las oleadas de calor en este 2022 y tengo una mala noticia para ti, no van a parar, de hecho cada año van a ser mucho más intensas y van a provocar cambios en la forma en como entendemos la temperatura y nuestra relación con ella en este planeta. Te hablaré de la Wet Ball Temperature o la temperatura de bulbo húmedo y por qué la forma en como medimos el calor en este momento ya no es suficiente. Yo soy Joe Black, quédate a esta edición de Bitácora. Como cada edición de Bitácora agradezco a BlackBot, BlackSchool y la Black Creative Intelligence por hacer posible esta edición. La razón por la cual estamos en un momento icónico y tremendamente importante en nuestra relación con el planeta y su clima tiene que ver con la actividad comercial y de producción masiva e industrialización que hemos tenido básicamente en los últimos 60 años. Hemos creado una cultura proficentrista, hemos creado y diseñado compañías únicamente con un objetivo, crear negocios, generar dinero, pero estamos pagando un alto precio. Esta nave intergaláctica que conocemos como Planeta Tierra, hemos explotado todos sus recursos y estamos alterando los ciclos naturales de la misma. Hace un año, no me dejarás mentirte que nos sorprendió muchísimo lo que estaba ocurriendo en esa parte del planeta, en California, en San Francisco, estuvieron varios días con estas imágenes. Parecía Blade Runner, pero lo que estaba ocurriendo es que debido a las altas temperaturas y a la sequía que había, los bosques comenzaron a incendiarse y provocaron una de las imágenes más estremecedoras de la historia de la humanidad. Pero esto no se ha detenido aquí. Las olas de calor que hemos tenido en los últimos 5 años no han hecho otra cosa más que crecer. Esto que estás viendo en pantalla fue en Kuwait el año pasado, donde obtuvimos 50 grados de temperatura en esa zona del planeta un 4 de junio. En nuestro país, el país donde grabo Bitácora, que es México, tuvimos también el año pasado, en el 2020-2021, una temperatura de 50 punto grados centígrados en una de las ciudades llamada Mexicali. Una mala noticia es que en el 2022 Mexicali registró 51 grados de temperatura, lo cual significa que estamos aumentando la temperatura. Evidentemente esto no es nuevo. La NASA ha dado esta visualización de datos desde la primera revolución industrial hasta la última revolución industrial. Y lo que estamos viendo es que evidentemente hay una correlación entre la actividad que los humanos tenemos en nuestra actividad comercial y totalmente industrial con el impacto ambiental y con ello la temperatura. Después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí comenzamos a ver estos datos, cómo comienzan a tener estos primeros picos en rojo, tuvimos un crecimiento exponencial en las actividades comerciales e industriales. Fue en la época de los ochentas donde tuvimos un gran esplendor económico que finalmente terminamos viviendo en los noventas. Pero es ahí donde todo acelera, todo comienza a crecer, la temperatura comienza a crecer y hoy que nos acercamos a este 2020, y en el gráfico lo podemos ver, estamos ya viviendo una zona de altísima temperatura. Así que cualquier negacionista de que la actividad industrial y comercial actual que tenemos como humanos no esté impactando el medio ambiente, está equivocado. Totalmente equivocado. Y las temperaturas solo tienen una tendencia en este momento, van a crecer. Así que el cambio climático nos va a obligar a medir la temperatura de una manera diferente si es que queremos sobrevivir. Y no estoy exagerando, realmente la palabra sobrevivir tiene todo que ver. Te lo explico. El cambio climático está empezando a ser demasiadas mellas. Olas de calor mortales han barrido la mayor parte del hemisferio norte todo este verano. Europa se ha visto de manera disruptiva con temperaturas nunca antes registradas. Los eventos catastróficos como este van a ser una sola cosa. Van a ser más frecuentes y cada vez más extremas. Lo que significa que tendremos que acostumbrarnos a estas nuevas oleadas y temperaturas si es que queremos sobrevivir como hoy estamos viviendo en este momento. Pero podemos adelantarnos a estos desastres cambiando también la forma en como estamos midiendo la temperatura en este momento. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estimado que 1.700 personas murieron a causa de la reciente ola de calor europea tan solo en Portugal. 1.700, eso lo hace definitivamente tan mortal como un terremoto de tamaño mediano. Pero esta ola de calor no solo impactó Portugal. Venía desde América Latina meses anteriores. Llegó hasta Hungría, llegó hasta Escocia, toda la parte de España. Y evidentemente Francia, África y Alemania han estado impactados por esta última ola. Esta ola de calor ha afectado alrededor de mil millones de personas. Y todavía se están calculando realmente cuáles son las cifras de impacto global que ha tenido esta última ola de calor que todavía no ha terminado. También la OMS afirmó que en las últimas décadas, cientos de miles de personas han muerto debido a estas olas de calor prolongadas. Lo que hace esta declaración definitivamente aterradora es que estas olas de calor extremo ahora tienen 10 veces más probabilidades de ocurrir que en los 90s. Todo gracias al cambio climático. En los próximos años vamos a ver que el número de muertos por olas de calor va a empezar a crecer. Evidentemente como mamíferos tenemos que mantener nuestra temperatura central estable para poder sobrevivir. De lo contrario, nuestros delicados órganos comenzarían a fallar y las proteínas esenciales comenzarían a dejar de funcionar. Es por eso que puede ser mortal si la temperatura central de nuestro cuerpo se calienta o si se enfría demasiado, incluso por unos pocos grados. El método más importante de regulación de temperatura por el calor es la sudoración, porque es la forma principal que nos mantiene frescos, lo que se logra a través del enfriamiento por evaporación. Este método tiene un defecto tremendamente crítico. Depende de que el aire no esté saturado de vapor de agua o como nosotros le decimos, humedad. Es decir, a medida que el aire se vuelve más húmedo, nuestro sudor se evapora a un ritmo más lento hasta llegar al 100% de humedad, después de lo cual simplemente ya no puede evaporarse. Esto significa que cuanto más húmedo está el ambiente, menos sudoración podemos usar para refrescarnos. Por lo tanto, nuestros cuerpos pueden hacer frente a una temperatura de 40 grados centígrados o 50 grados centígrados con una humedad del 0%. Inclusive, puedes hacer ejercicio y no morir, porque nuestro cuerpo tiene esta capacidad de mantenernos frescos. Pero si tenemos una temperatura de 40 grados centígrados, pero con una humedad al 100%, nuestras probabilidades de morir son totales. Incluso para las personas sanas que podrían estar descansando en la sombra, ya que nuestros cuerpos no podrían refrescar el cuerpo humano. Es por eso que necesitamos una nueva métrica, una nueva forma de medir qué tan mortal van a ser estas olas de calor. Y gracias a esos datos, tomar decisiones. Afortunadamente, los científicos ya tienen una propuesta. Aquí es donde entra el término que te había platicado. El Wet Hub Temperature. O la temperatura de bulbo húmedo. La cual combina la temperatura del medio ambiente más la humedad para medir verdaderamente el estrés por calor general en los seres humanos. Y hasta el día de hoy, por lo que sabemos, una temperatura de bulbo húmedo de más de 35 grados durante un periodo prolongado de uno o varios días puede ser mortal. La mala noticia es que se ha alcanzado esta temperatura en varios lugares desde 2005, sobre todo en las zonas de Indonesia, India y Pakistán. Las regiones más templadas como Europa y Estados Unidos se han ido acercando a esos 35 grados centígrados, pero hoy oscilan en un bulbo húmedo de 31 grados centígrados. La mala noticia es que en las próximas décadas vamos a tender a llegar a esos 35 grados centígrados. Es por eso que es tremendamente importante poder entender esta nueva métrica. En lugar de hablar de calor en términos de grados centígrados, empezar a manejar la temperatura de bulbo húmedo. Las civilizaciones, los países, las sociedades que adopten esta nueva medida van a poder entender mejor el estrés por calor y medir el riesgo que tiene una actividad normal en un día caluroso frente a un día caluroso que puede ser mortal. Sin duda, un triste recordatorio de que estamos llegando a momentos totalmente disruptivos en donde el mundo ya no volverá a ser el mismo y ahora necesitamos nuevas herramientas para sobrevivir en él. Will Lockett es el periodista que ha sido apasionado por la tecnología, la innovación, la ciencia, el espacio y ahora mismo en una lucha frontal contra el cambio climático, quien ha venido promoviendo este acercamiento al conocimiento de esta nueva métrica. Esto es India en abril del 2022, donde registró 45.9 grados centígrados. Esto es tan preocupante que en países como España, en donde la ola ha venido golpeando con mucha severidad en todo 2022, han comenzado a asignarles nombres a las oleadas de calor. A finales de julio del 2022, la ola de calor que golpeó a España se convirtió en la primera de la historia en recibir un nombre. Su nombre es SOE, oleada que marcó una temperatura récord en los termómetros alcanzando los 43.3 grados centígrados, logrando posicionarse en la temperatura más severa en la historia de Sevilla. Para nosotros, este esquema que estás viendo en pantalla es tremendamente importante. Vamos a ver cómo la vida humana, sí, se pone en Jopardy, al mostrar más muertes humanas, mayor deshidratación, mayor riesgo de la vida diaria. Inclusive se está planteando que podamos imaginar una vida humana solo en las noches, en estas oleadas de calor. Por otro lado, la afectación a la vida vegetal va a ser contundente. No solamente lo estamos viendo en los incendios forestales, también estamos viendo la muerte de vida vegetal, sequía para el campo y la producción de alimentos. También la vida animal tiene repercusiones, muertes de animales por deshidratación, falta de alimento o por no soportar sus cuerpos la temperatura. Y finalmente, la vida marina. Ya que estas oleadas han aumentado la temperatura del mar, provocando deshielos de los polos, afectando los ecosistemas marinos. Como te darás cuenta, las oleadas de calor son contundentes. Pero también publiqué en mi LinkedIn personal un video TED de uno de los pensadores más interesantes de nuestros tiempos. Yuval Noah Harari ha publicado este TED Talk en donde ha hecho un análisis urgente sobre qué necesitamos para tomar una decisión de inversión en protección del medio ambiente. Y después de analizar los datos, encontró que solo necesitamos invertir el 2% del Producto Interno Bruto Global para poder frenar todos estos riesgos sobre el cambio climático. Y te dejo con este pensamiento también de Ayanna Elizabeth Johnson, en donde plantea una nueva forma de entender, una nueva forma de posicionarte frente a este problema. Porque estoy totalmente seguro que, ante estas situaciones, John, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Ella presenta este modelo. Primero pone un círculo sobre las cosas que te dan felicidad o satisfacción o gratificación. La otra es las cosas en las cuales eres bueno. Y la última es, ¿qué cosas realmente puedes hacer? Si unes estos tres círculos, te vas a encontrar con algo. Si sumas lo que te da placer con lo que eres bueno y algo que puedes hacer, esa es tu acción climática. En mi caso, yo decidí hacer un video, platicarte de un problema que estamos detectando y de una posible solución que podría cambiarlo. Combiné lo que me encanta con lo que soy bueno, con lo que puedo hacer y a través de la difusión de estos contenidos llega a personas correctas. ¿Cuál es la tuya? Necesitamos que tomes acción de inmediato. Te recomiendo su charla de TED para que puedas verla profundamente y tomar nota de lo que podrías hacer. Con esto llegamos al final de Bitácora y como cada edición te recomiendo que puedas escuchar nuestros podcasts. Uno de ellos se llama Creative Talks Podcast, donde estamos hablando todo el tiempo sobre este tipo de cosas y desde un acercamiento de la creatividad y la innovación y el diseño y los futuros. También tenemos un podcast llamado Plataforma, en donde abordamos la economía de plataforma y otro más que se llama Bookshake. Gracias a BlackBot, BlackSchool y la BCI por ayudarnos a llegar a ti y hacer estos contenidos. Yo fui John Black y como decimos en cada edición, nos vemos en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.